Hola, soy Palma Lanza, miembro del Grupo de Investigación en Economía de la Salud de la Universidad de Cantabria y Dibal y voy a presentar el trabajo que lleva por título Exclusión Social en España, el escenario previo a la pandemia de la COVID-19, el cual aún está en desarrollo y lo estoy realizando junto a los profesores Pascual y Cantario. La motivación para llevar a cabo este estudio se basa en que la pobreza y la exclusión social han disminuido en la Unión Europea durante las últimas décadas. En junio de 2010 se aprobó la Estrategia Europa 2020, donde se concreta el objetivo de que para 2020 hubiese al menos 1,4 millones de pobres menos en España. No obstante, la pandemia de la COVID-19 está empeorando la situación y la exclusión social aumenta a medida que el número de casos reportados confirmados sigue aumentando. Por lo tanto, nuestro objetivo es analizar la situación de la población española en términos de exclusión social previa a la pandemia de la COVID-19, es decir, examinamos las severas privaciones a las que se enfrentan las personas antes de la actual crisis sanitaria y económica. De acuerdo con esto, definimos la vulnerabilidad a la exclusión social como una situación precaria caracterizada por un enfoque multidimensional. Para evaluar la exclusión social en las diferentes regiones españolas, utilizamos datos obtenidos de la encuesta de condiciones de vida de la Unión Europea, pero focalizamos en España y utilizamos la última ola disponible correspondiente al año 2019. En cuanto al enfoque multidimensional del que hablábamos, vamos a utilizar seis dominios de privación. El dominio económico, el dominio del hogar, el entorno, el dominio de educación, el dominio laboral y el de la salud. Como metodología, hemos utilizado la técnica estadística multidimensional del análisis factorial debido a la gran cantidad de datos considerados. Así, se han reemplazado las variables originales con nuevos factores de desarrollo social. Para seleccionar el número óptimo de nuevos factores, hemos elegido todas las variables mayores o iguales a 1 siguiendo el criterio de Kaiser. Y finalmente, hemos logrado identificar nueve factores aquí mostrados. Para saber el número de individuos que presentan una gran cantidad de factores de vulnerabilidad, hemos calculado la suma ponderada de las puntuaciones factoriales para cada individuo. Lo siguiente que hemos hecho ha sido medir el riesgo de exclusión social considerando la incidencia e intensidad de la vulnerabilidad a la exclusión social. Finalmente, hemos utilizado el Sum Score Approach para construir el índice de exclusión social. El puntaje de privación total general para cada región lo hemos convertido en una escala lineal con siete intervalos que oscilan entre 0 y 7, siendo el intervalo 0-1 donde menos grave es la exclusión social y el intervalo 6-7 donde más grave es la exclusión social. Una vez que analizamos los resultados, vemos que en términos de incidencia e intensidad de la vulnerabilidad a la exclusión social, Extremadura, Andalucía y Ceuta y Melilla son las regiones que presentan mayores tasas de ambos indicadores, mientras que por el contrario, La Rioja, Aragón y Cantabria tienen las tasas más bajas. Hemos estimado la intensidad de la vulnerabilidad teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de las regiones y vemos que Ceuta y Melilla, Murcia y Canarias presentan el mayor grado de vulnerabilidad a la exclusión social, mientras Cataluña, Cantabria y Baleares presentan el más bajo. En cuanto al índice de exclusión social, el ranking de riesgo por vulnerabilidad viene de 1, que corresponde a la región más vulnerable, a 18, que representa la más baja. Se observa que las regiones del sur de España presentan valores más altos de riesgo de vulnerabilidad a la exclusión social y es que más del 40% de las personas en estas regiones se encuentran en exclusión social. Por el contrario, en las regiones del noreste de España vemos que menos del 20% de las personas viven en exclusión social. En esta figura queremos ilustrar de manera más clara, más visual, nuestros hallazgos. Y es posible observar que el sur de España presenta una situación peor que el norte del país y el centro de España. Uno de los principales motivos de esta situación para estas comunidades autónomas, que se encuentran en una peor situación, se basa en la severa privación material y la baja intensidad laboral del hogar. Y es que estas comunidades autónomas del sur de España presentan unas tasas de paro de desempleo superiores a la media nacional. Finalmente, para sintetizar nuestros resultados, hemos identificado el riesgo de vulnerabilidad a la exclusión social en las regiones españolas. Hemos mostrado que Extremadura, Andalucía y Ceuta y Melilla son las regiones que presentan mayores tasas tanto de incidencia como de intensidad de vulnerabilidad a la exclusión social. Y por el contrario, son La Rioja, Aragón y Cantabria quienes presentan las tasas más bajas. Para sintetizar nuestros resultados en una frase, decir que el sur de España es más vulnerable a la exclusión social mientras que el noreste de España presenta el menor riesgo de vulnerabilidad. Y hasta aquí nuestro trabajo. Muchas gracias por vuestra atención.